8 de la mañana con 7 minutos. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenos días. Bienvenidos a su segmento de salud. ¿Sabía usted que los niños al nacer cuentan con el 5% de misión? Según los especialistas, el desarrollo de las estructuras del ojo se completa hasta los 5 años de edad. Bueno, pues hoy los expertos nos dan algunos consejos para que usted sepa cómo tiene que ir este desarrollo y si existe algún problema, obviamente llevar a su bebé al oftalmólogo. Veamos. Simone tiene 5 meses de nacida. A su edad, su capacidad visual recién está en proceso de desarrollo, pues los bebés al nacer apenas nacen con el 5% de misión. Para la doctora Yolanda Pazmeño, oftalmóloga, esto es normal siempre y cuando este porcentaje vaya aumentando dentro de los rangos establecidos para un niño hasta los 5 años, cuando ya ha alcanzado el 100%. Los niños recién nacidos ven bultos nada más y conforme va creciendo va alcanzando mayor porcentaje visual. Generalmente todos nacemos con hipermetropía, que es una medida de lentes que se va a ir consumiendo conforme va creciendo el niño. En los bebés recién nacidos hay que estar alerta, sobre todo cuando notamos, por ejemplo, que los niños comienzan a lagrimar mucho sus ojitos. Otro que tenga mucha sensibilidad a la luz, siempre quiera estar cerradito sus ojos, es un síntoma que también debemos considerarlo. Otro también que tenga tendencia a frotarse los ojos, también es un signo modificar si los ojos de los niños están centrados o si tiene desviación, que ese puede ser un problema que se llama estrabismo. Eso también es muy frecuente en los niños. Existen varios estímulos que la madre puede realizar en casa para asegurarse que el desarrollo de la visión en su bebé es normal. Así lo explica Alejandro Lallama, optometrista. Generalmente cuando los papás están jugando con el bebé o lo están cambiando de pañal o lo están vistiendo, los papás juegan con objetos alrededor del rostro del bebé para mirar si sigue el movimiento. Si el papá nota que no hay la sensación de movimiento continuo o que se pierde, ya es un signo de preocupación. Es normal que al principio el ojo tenga cierto movimiento errático, pero que se vaya centrando y que vaya cumpliendo esa función de movimiento. Hay ocasiones en donde las pupilas se ven un poco más grandes, la una que la otra, o un ojo se ve ligeramente más abierto que el otro, o por lo general el niño puede tener un párpado un poco más abajo que el otro, que son signos de preocupación. El bebé también al momento que va aclarando su visión, también va captando más tonalidades de color. El primer color que un bebé percibe son las tonalidades de rojo. Entonces tiene un contraste entre blanco, negro y rojo y por eso los juguetes de bebés tienen este tipo de mezcla de los tres colores. Y esos son los necesarios para mirar si la estimulación se ha ido cumpliendo. Un niño puede utilizar lentes desde los primeros años de vida y en casos extremos desde los tres meses de nacido. Muy bien, están las recomendaciones. Recuerde, este es un proceso paulatino en los niños. Si usted constata alguna dificultad para ver en sus hijos, acude el especialista al tiempo y a los expertos nos estaban recomendando ciertos ejercicios que usted puede realizar con su bebé en la casa. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo que...